Hola niños, ¿cómo están? Allá arriba, ¿cómo están? Gracias, gracias. Señor Ministro de Educación, señor Alcalde de Instital de Los Olivos, señora Directora de la Institución Educativa 3080 Perú-Canadá, personal docente, administrativo, padres de familia. Queridas y queridos alumnos, señoras y señores, queridos alumnos, me embarga la emoción cuando veo en sus rostros, en sus gestos, en sus manitos, la felicidad que tienen por este hermoso colegio. ¿Cuántos años, directora, esperaron para tener un colegio como este? Nueve años. Nueve años. Poco tiempo, a diferencia de otros colegios que han esperado más de medio siglo. En un año, en un año se ha empezado a construir y hoy estamos entregando los colegios Bicentenario. Es así cuando le ponemos cariño y le ponemos responsabilidad en lo que hacemos. No nos detenemos en distracciones menores, nos enfocamos en lo que hay que enfocarse, en lo más importante para la patria, que es su desarrollo, su crecimiento económico, su seguridad ciudadana y demás trabajo que hay que hacer por el país. Y en esa unidad, todos, es responsabilidad de todos, no solamente del Ejecutivo. Esta escuela con 42 años de historia y múltiples premios en su haber empieza hoy una nueva etapa, con una infraestructura moderna para sus estudiantes y con mejores herramientas para que puedan aprender más y salir adecuadamente preparados hacia una carrera técnica o universitaria. Ese es uno de los propósitos principales de nuestro gobierno, brindar a ustedes, queridas alumnas, queridos alumnos, una educación de calidad, una educación que les permita alcanzar sus metas. Y lo que tienen que hacer ustedes es estudiar, estudiar y estudiar. De la mano de sus maestras, de sus maestros. Nuestro gobierno, mi gobierno, de esta mujer provinciana, andina, descendiente de esa cultura tan hermosa y fuerte de los chancas, jamás claudicará en la tarea de ir cerrando las brechas en educación, construyendo más y mejores colegios y ofreciendo mejores condiciones para nuestros queridos maestros, para nuestras queridas maestras. Porque para nosotros la educación es un derecho de todos, repito, es un derecho de todos, y no es un privilegio de un grupo. En cada escuela bicentenario que estamos inaugurando, sembramos un futuro mejor, pero por supuesto apostamos por el presente para miles de niñas, de niños, de adolescentes, a lo largo y ancho de nuestra querida patria. En esta escuela Perú-Canadá, tras una inversión de 82 millones de soles, sus 1,862 estudiantes harán uso de las aulas de innovación, los talleres creativos y de educación para el trabajo, la biblioteca y el laboratorio de ciencia y tecnología. Y de ahí venimos, hemos visitado estos salones y decimos con hechos y no con esperanzas falsas, queridas alumnas, queridos alumnos, queridos maestros, maestras, ahí tienen el equipo logístico para que puedan enseñar y vuestros alumnos de sus manos y de las ideas de la currícula que ustedes manejan puedan tener generación a generación de estudiantes bien preparados. Todos estos ambientes han sido construidos para cada uno de ustedes. Por eso, queridos estudiantes, cuiden su colegio, quieranlo y aprendan todo lo que sus buenos maestros les enseñan. Nosotros, como gobierno, nos comprometemos a seguir avanzando con la construcción de las escuelas Bicentenario. En diciembre de este año, sumarán 31 y en el 2025 habrán 44 más, en beneficio de 118 mil estudiantes de nuestra querida patria. Y este avance se refleja también en el ámbito económico. Y permítanme, queridas alumnas, queridos alumnos, estamos creciendo también en ese espacio que es muy importante, que es la economía del país. Según el último reporte del INEI, la economía peruana volvió a acelerarse en julio y creció aproximadamente 4.5%. Este impulso se ha logrado gracias al mejor desempeño del sector construcción. con un incremento del avance de obras de más del 30%. ¿Y eso qué significa, queridos alumnos? Significa más demanda de mano de obra. ¿Y esto qué es? Es más trabajo para nuestras familias, para nuestras hermanas y hermanos en nuestro país. De enero a agosto, la inversión pública creció 25%, marcando ocho meses consecutivos de expansión. Solo en agosto, el gobierno nacional, las regiones y los municipios han invertido 4.525 millones de soles para proyectos de inversión. Esto demuestra que cuando las autoridades trabajamos en unidad, podemos avanzar firmes en el cierre de brechas sociales y de infraestructura. Y esa unidad demando a todos, a todos sin excepción, a todos los peruanos, porque solo en unidad nos sentiremos más peruanos y podemos mirar el futuro en esa unidad. Mi gobierno está impulsando el crecimiento de la economía a través de más obras que generan empleo de calidad. Lo hacemos pensando en el bienestar de cada una de nuestras familias peruanas. Aprovecho también esta ocasión para expresar mi respaldo a nuestros queridos compatriotas, integrantes de las Fuerzas Armadas, bomberos voluntarios, servidores públicos y población local con los que estamos trabajando de la mano para extinguir los incendios que afectan a nuestro país. Ayer estuve en Amazonas, donde no solo sobrevolamos una de las regiones afectadas, sino también escuchamos y conversamos con la población y con las autoridades locales del Distrito de Florida, en Bongará, donde estamos actuando de forma inmediata por tierra y por aire. Se han coordinado acciones para que las aeronaves sigan con el traslado de 3 mil litros por cada vez que llegan. Ya hacen 10 viajes. En total, estamos llegando con más de 30 mil litros para poder apagar los incendios en nuestra Amazonía. Seguiremos trabajando de la mano con ustedes. Estamos permanentemente coordinando medidas y recibiendo informes diarios de cada una de las regiones donde se han reportado los incendios. Nuestro gobierno está trabajando desde el primer momento. No cierren, como dicen algunos, porque fácil, fácil es criticar y hablar con mentiras, escribir por las redes y siempre quejarse. Los peruanos y peruanas en costa, sierra y selva saben que nosotros estamos trabajando por ellos. Estamos cerca de ellos. A quienes quieren dividirnos, a ellos les decimos que sus mentiras ya no calan en la población, porque son los hechos, nuestros hechos los que hablan. Nosotros respondemos con acciones concretas, con cariño y con responsabilidad hacia nuestra población. A los que mienten les digo poco floro y más acción, señores. Trabajemos unidos por el Perú y hagamos patria. De la mano de ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, queridos maestros, queridos padres de familia, enfoquémonos en lo único que necesita nuestra patria. Mejores colegios, mejores hospitales, más puentes, mejores aeropuertos, más trabajo, más inversión y todo ello tiene que estar en una sola lucha y esa lucha es lucha frontal contra la corrupción. En este gobierno no somos corruptos, tampoco aceptamos trabajar con gente corrupta. ¡Que vive el Colegio Bicentenario Perú-Canadá! ¡Que vive el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!